Muy buenas cartonianos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, fijaros, hoy tenemos un enfrentamiento entre Garruk y Nyssa, la maga del Genesis, una Planeswalker, este mazo de iniciación que salió en hora de devastación y hemos querido recuperarla, llevábamos tiempo sin jugarla, la vamos a traer a la mesa, a la izquierda de vuestra pantalla va a estar Nyssa, a la derecha va a estar Garruk, queremos enfrentarla al mazo de Garruk que como sabéis de momento está siendo de los más poderosos de los últimos mazos que han salido de iniciación, así que bueno a ver qué tal se desenvuelve hoy Nyssa contra este potente mazo de Garruk, el mazo de Nyssa lleva de dos colores, tiene mana verde y mana azul como podéis ver, ya va a pagar algo, va a meternos alguna criaturita, la bubilla del río, es una criatura ave que vuela y además pagando 5, uno tiene que ser verde y otro azul, ganaría dos vidas y robaría una carta y no hace falta que se gire la criatura para conseguirlo, simplemente pagando sus costes, nos ha dado turno y nosotros en respuesta pues vamos a echar a la mesa este insecto, que ya sabéis que si hay una criatura con fuerza de 4 o más, al principio del combate va a obtener un contador más un más un, de momento es un 2-2 y ya está, pero bueno ya tenemos algo ahí metido y le pasamos el turno, lo que os decía que Nyssa bueno usa dos colores con lo cual tiene alguna que otra carta por ahí un poco controlera entre comillas, esto de subirte alguna criatura a la mano y cosas de este estilo, hechizos de ese estilo y bueno hay que tener cuidado con ella, echa este gatito que cuando muere va a robar una carta y tiene un culo de 3 y nos pega por el aire, nos empieza a picotear el cráneo esa bubilla, venga pues vamos un puntito, que nos quitamos y nos pasa turno, Nysa además bueno aunque tenga costes altos en sus cartas la verdad que el mana lo suele conseguir relativamente fácil, tarda un poquito más que el de Garruk, pero la verdad que ha salido muy bien, ha salido muy bien, nosotros vamos a pagar tres manás y vamos a meter el alzamiento de Garruk, este encantamiento me encanta, si controlamos una criatura de fuerza 4 más, robamos una carta, las criaturas tienen arrollar y además si metemos una criatura de fuerza 4 más al campo de batalla nos va a permitir robar carta que eso siempre está bien, para no quedarnos sin recursos, bueno él ha hecho otro maná, nos vuelve a picar el cráneo con la bubilla, otro puntito que entra, está pagando tres manás más y nos mete a la tejedora de corrientes, girándola le agrega dos incoloros, es una duridad naga que viene muy bien en ese mazo para ir rampeando, puesto que ya os había comentado que tiene costes altos, y bueno le interesa, le interesa tener cartas de rampeo para sacar sus criaturas más bestias, que por ahí tiene algún behemoth, que ojito con los behemoth, venga pagamos cuatro manás, vamos a empezar a meter algo de artillería, sierpe depredadora, pero pumba, nos pone este instantáneo y nos la retorna a la mano, eso ya nos va a retrasar bastante, bastante, veis lo que decía que tenía este tipo de cartas, pues aquí la tenéis, un ejemplo, nos lo regresa a la mano, pero aún así robamos una carta por el lanzamiento de garro, puesto que la criatura ha entrado, pero luego ha regresado a la mano, pero ha llegado a entrar, no es un counter, es un retorno a la mano, vale, vale, pues así se las gasta, así te las gastas, venga, te damos turno, ya creo que tendría manás suficiente si echa algún otro, si tiene algún behemoth, para meter algún behemoth, y ya sería el remate, mete mana verde, junto con la tejedora yo creo que ya podría pagar costes altos, efectivamente está usando la tejedora, la pone del otro lado para que la podáis ver recta, no es por otra cosa, vale, esos giros raros es simplemente para que lo veáis recto, y efectivamente el behemoth arzada entramada, no podía ser de otra manera, ya entró en la mesa, un 6-6 con arrollar, son sus mayores criaturas, las de mayor fuerza, nos vuelve a picotear con la bubilla, o otro puntito con la bubilla, y nos pasa turno, bueno, ahora ya la cosa se complica bastante, nosotros estamos muy flojitos, no han salido las yerba malas, que siempre suele salir en turno 1, y esta vez no me ha salido ninguna en la mano, y es raro, porque tenemos 4, pero nada, están por ahí escondidas y no se resisten hoy, bueno, volvemos a meter a la sierpe, que nos lo había subido antes, como está el lanzamiento de Garruk, pues robamos una carta extra, eso siempre viene bien, el lanzamiento de Garruk la verdad es que es un encantamiento que me parece bastante chulo, por fin la hierba mala entra, se había hecho la perezosa y ya está aquí, a buenas horas tía, pero bueno, ya la tenemos, la podemos hinchar porque tenemos maná, aunque estamos tapeados, me refiero al siguiente turno, ahora mismo nos vamos a comer una, aunque tenemos la sierpe por ahí, podríamos parar, pero bueno, vamos a ver qué pasa, bueno, usa la tejedora, hace chanza, mierda, está instantáneo, la criatura tiene más 1, más 0 hasta el final del turno y hace daño con su fuerza a otra criatura, lógicamente, pues se va a quitar a nuestra sierpe, porque es la criatura más grande que tenemos, claro, la quita del medio, ahora tiene muy poca oposición por nuestra parte, nos hemos quedado con nuestro insecto y nuestra pobre hierba mala sin poderla hinchar, porque estamos tapeados, así que muy bien, muy bien jugado ahí, nos está controlando absolutamente la partida esta Nisa, ahora ha pagado los costes de la bubilla, los 5, y va a robar una carta extra y se va a sumar dos vidas, además cuando su plan es Walker, tiene una habilidad por ahí, y Nisa si sale, que es, que endereza hasta dos criaturas y dos tierras, muy poderosa también esa primera habilidad, como le salga ya, pues lo hemos jodido, bueno, otro picotazo en la bubilla y golpetazo enorme del behemoth, madre mía, puff, yo dejo pasar, porque es que si no, nos quita las dos únicas criaturas que tenemos ahí, pero nos vamos a 9 puntos, o sea que, fijaros la que nos acaba de pegar, el castañazo que nos ha dado, nos ha pasado el turno, yo tengo la esperanza de que nos pueda salir algo en algún momento, interesante, tenemos también cartas que podríamos hacerle algo de pupa, pero bueno, tienen que salir, vamos a ver, estoy pagando aquí 4 manás, el Dilophosaurio iracundo, este dinosaurio tiene toque mortal, por eso lo he metido, es una manera de intentar quitarnos a su behemoth, aunque tenga a rollear y no se entre daño, pero es una manera, si conseguimos pararle con el dinosaurio, de eliminar su behemoth, gracias a nuestro toque mortal, pero, y le damos el turno de nuevo, vamos a ver que pasa. La verdad que ya tiene mucho maná, está robando cartas extras con la burilla, echa otro maná a la mesa, esto pinta difícil para nosotros, paga con la tejedora, dos incoloros más otros, dos, tres, y dos más verdes, ostras, tú, Nisa, la maga del Génesis, aquí la tenéis, si antes lo digo, la primera habilidad, ves, más dos, enderezas hasta dos criaturas y dos tierras, la segunda, menos tres, el objetivo criatura tiene más cinco, más cinco, hasta el final del turno, ojo, ojo con Nisa, esto ya sí es un problema, que esté ella en la mesa, va a esperar a usarla, estáis pensando, va a esperar a usarla, yo creo que para el segundo turno, lógicamente, para volver a enderezar dos criaturas y dos tierras, le interesa hacerlo, pega con la burilla por arriba, otro picotazo que nos llevamos, y nos vamos a ocho, estamos ya, estamos mal, bueno, pero hay que aguantar, usa la primera habilidad, lógicamente, y lo que os comentaba, va a enderezar dos criaturas y dos tierras, vuelve a enderezar a la tejedora y a la burilla, claro que sí, y dos tierras más, y fijaros, ahora tendría otra enmana disponible, para pagar los costes de la burilla, que son cinco, volver a ganar dos vidas, y volver a reponer su mano con una carta extra, que es justamente lo que va a hacer ahora, pagados aquí, otro tiene que ser azul, otro tiene que ser verde, y otro más, así que, dos vidas, y carta extra, todavía no lo hemos ni acariciado, o sea, no lo hemos tocado, 24 puntos de vida tiene, o sea que, y nos pasa turno, vamos a ver, vamos a ver, qué podemos hacer, de momento tenemos ahí nuestro dinosaurio, con el toque mortal, que es un poco lo que le está, el frenando de atacar, con el behemoth, porque si no, ya nos habría dado papel, a ver, vamos a pagar aquí, tres manas, vamos a meter una patrullera del bosque, vale, y eso, nos permite, hinchar a nuestro insecto, en la fase, previa al combate, y además, robar una carta extra, por el alzamiento de Garruk, pagamos, dos más, metemos el alzamiento de Garruk, en la fase de combate, no vamos a combatir, estoy robando la carta extra, por la patrullera que ha entrado, y en la segunda fase principal, metemos a la hierba mala poderosa, vale, porque no vamos a atacar, en la fase de combate, no, hemos decidido no atacar, así que nada, venga, vamos para allá, a ver, a ver qué, qué se inventa ahora, con esta nisa, en la mesa, eso de que enderece, la verdad, es que ya, con la bubilla, y nisa, enderezando criaturas, y tierras, la verdad, es que ya habéis visto, lo que es capaz de hacer, vale, paga con la tejedora, dos incoloros, más otro verde, y nos mete otras hechanzas, joder, las dos que tiene, le han salido, vale, pues una criatura suya, tiene más uno, más cero, hasta el final del turno, que es el behemoth, se va a quitar, a nuestro dinosaurio del medio, y encima, no tenemos maná, para hinchar las hierbas malas, pero bueno, es que teníamos que meter criaturas, sigue pagando aquí, a mogollón, y vuelve a meter, otro behemoth, otro behemoth, menos mal que este entra mareado, pero vamos, para el siguiente turno, ya tenemos dos ahí, y como no nos consigamos quitar, y a ver que hace ahora, bueno, va a pegar, claro, con el que no está mareado, y va a pegar con la bubilla otra vez, anda, que bien, bueno, de la bubilla me entra seguro, y voy a parar, con el insecto, y con la patrullera, aún así, nos entran dos puntos, porque tiene arrollar, aunque nos hemos quitado un behemoth, pero él también nos ha quitado dos criaturas, estamos, estamos jodidos, chicos, vamos a tener que, bueno, la primera habilidad de nuevo, la activa, otros dos de lealtad, endereza a bubilla, endereza de nuevo tejedora, y endereza dos tierras, esto le permitiría volver a echar algo por ahí, no creo que pueda pagar ya lo de la bubilla, porque cuesta cinco, pero tiene enderezadas, ya las criaturas, de nuevo, por si las necesita, para echar algún instantáneo, o alguna cosa así, bueno, nos ha pasado turno, vamos a ver, y aquí, vamos, estoy rezando a ver si sale alguna cosa, nada, me sale maná todo el tiempo, suele pasar, cuando ya te quitan, tus cartas principales, te pones a robar maná aquí, como si no hubies un mañana, y acabas ahí, que te sale hasta por las orejas el maná, le he tenido que pasar turno, porque no podía gastar el maná, para poder hinchar a las dos, a las dos hierbamalas, aunque Nisa tiene por ahí una habilidad, que es que puede hinchar a una criatura, con un más 5 más 5, y vemos lo convertiría en un 11, 11, ni siquiera hinchando las hierbamalas, podríamos pararle, bueno, a ver que se inventa, Nisa ha salido muy fuerte, la verdad es que, hay que reconocer, que ha salido muy fuerte, y que está jugando además muy bien sus cartas, es así, esto es así, así que nada, tendremos que esperar probablemente, al siguiente round, para desplegar el poderío de Garru, porque, ahora mismo la verdad es que, se ha hecho con el control, Nisa de la partida, efectivamente, mete la segunda habilidad, le quita tres lealtades, y le mete un más 5 más 5, a una criatura, hasta el final del turno, lógicamente, se la va a poner al behemoth, y nos va a meter, que vamos, a ver, ¡pumba! que para allá que va, 11, va con 11, y va la bubilla otra vez, a picotearnos, mientras la cabeza, así que, por mucho que yo hinche esto, vamos a hincharlo, serían 8, de 8 a 11, son 3, más el de la bubilla, 4, pues, caos, ya estaría, aunque le paremos, aún así, bueno, pues yo estoy aquí, haciendo mi maniobra, pero vamos, ya está, son 8, de culo, que tienen las dos hierbas malas, y, pero claro, de hecho, 11 son 3, que nos va a meter con el arroyar, más el puntito de la bubilla, pues estamos ya afuera, ¿no? Estamos fuera de órbita, sí, nos ha mandado a otra órbita, bueno, va a tener que ser en el segundo round, vamos a ver, amigos, a ver qué pasa, ha salido Nisa como, como vamos, como un toro, como un toro bravo, y nos ha aplastado, la verdad es que han salido, un montón de cartas, de lo mejorcito que tiene el mazo, le ha salido, normalmente es un mazo un poco más lento, en los primeros turnos, tarda en, en empezar a desplegar el poderío, en el campo de batalla, Garruk es en ese sentido, ha salido un poco más rápido, pero en este, en esta primera partida, ya habéis visto que ha sido ella, la que ha dominado desde el principio, de hecho, no la hemos podido ni tocar, o sea, nada, no la hemos ni rozado, no nos ha dejado ni acariciarla, la mejilla, o sea que nada, nos ha apalizado, a ver si Garruk espabila, y esta segunda partida, conseguimos que salga en algún momento, y empieza a hacer sus fechorías también, que también las tiene, cuando sale, pero tiene que salir, bueno, vamos a ver, ahora empiezo yo, echando un maná, la hierba mala, de nuevo, no me ha salido, entonces, en esta ronda, la verdad es que no, estaba haciéndose la remolona, o yo que sé, macho, pero llevamos cuatro copias, como decía, pero nada, no hay forma, es lo que hay, bueno, él nos pasa a turno, en turnos uno, y en turnos dos, tiene pocas cosas, la bubilla, creo que es la que podría echar, en todo caso, creo que hasta turno tres, tiene que aguantar, nosotros en turno uno, ya podríamos haber metido algo, pero tiene que salirte, vale, él ya tiene de los dos colores, que utiliza, está en ese sentido, bastante bien equilibrado, el maná, en el mazo de Nisa, Garru nos lo tiene fácil, porque es todo mono verde, y metemos al felino engreído, cuando entra, le metemos un contador, más uno, más uno a una criatura, se lo vamos a poner a él, porque no hay otra, y le da a arrollar, a otras criaturas, que tengan un contador, sobre ellas, esa también es una parte buena, que tiene este lindo gatito, venga, le pasamos el turno, ya tenemos algo en la mesa, si no nos mete nada, al siguiente turno, ya le podemos dar un golpe, joder, por lo menos nos quitamos ahí, un poco, nos resartimos un poquillo, de la partida de antes, pero, va a meter tres manás, tejedora de corrientes, con esta criatura girándola, le va a agregar dos manás, va a buscar rampearse, para meternos sus behemoths, seguro, seguro, pero bueno, no creo que ahora la quiera sacrificar, cuando le vaya a pegar con el gato, no lo sé, ahora veremos, le voy a pegar, y no quiere, así que entran tres puntos, pagamos cuatro manás, y ahora sí que sí, metemos a la sierpe, porque él está tapeado, y no nos puede echar ningún instantáneo, de subirnos la carta a la mano, ni nada de esto, como la partida de antes, así que la sierpe, de momento, está ahí, vale, va a pagar dos colores, tres, cuatro, cinco, cinco manás, y echa a este conjuro, el estímulo de Nisa, busca en su biblioteca, y cementerio, una carta llamada, bosque, o sea, un bosque, una carta llamada, behemoth, zarza entramada, su behemoth, su mayor bestia, y a Nisa, la planer walker, este conjuro, en ese mazo, ya está hirviendo, que vamos, es un poco caro, de costes de maná, pero bueno, como tenía su tejedora, para rampear, la ha podido pagar, en turno cuatro, y ya se va a asegurar, pues que va a tener un behemoth, va a tener a Nisa, y una tierra, está muy bien, dentro del contexto, de estos mazos, vale, nunca hay que salirse de ello, son mazos de iniciación, son mazos para aprender, y pasarlo bien, ya sabéis, bueno, metemos maná, vamos, que tenemos aquí, esta girada, le podemos dar a placer, pum, y pum, son cuatro puntos por ahí, y tres del gato, son siete, y aparte, le voy a meter más cuatro a la sierpe, con lo cual, la sierpe se convierte en una ocho, ocho, ocho y tres del gato, once puntos que le quitamos, once puntacos, eso sí es un buen golpe, lo tenemos casi, casi, pagamos dos, vamos a seguir metiendo por aquí, ahora nuestro arbolito, para rampearnos, tenemos una criatura de fuerza cuatro, más en la mesa, con lo cual, este árbol ya, nos va a producir dos manás, de cualquier color, está muy bien, mientras haya una criatura de fuerza cuatro, y como está la sierpe, pues, pues ese árbol está muy bien ahora, bueno, ha metido mano en la mesa, porque le hemos dado el turno, tiene a la tejedora, de momento nada más, esta vez, cuando quiera preparar el campo de batalla, nosotros ya, le habremos, dado manporros, todos los que podamos, pero mete su behemoth, el behemoth, que ya lo había buscado, con el conjuro anterior, y nos pasa el turno, bueno, ya tiene ahí una criatura grande, para poder parar a nuestra sierpe, por ejemplo, pero bueno, nosotros le tenemos ya, más cerca de cero vida, que otra cosa, nosotros de momento, no nos ha tocado, hasta ahora, vamos a ver, voy a pagar dos manás, con el arbolito, tres, cuatro, cinco, y seis, por seis manás, Garruk, joder, macho, ya te estábamos esperando, te echaba de menos, en la primera partida, te he echado de menos, pero bueno, ya estás aquí, vamos a utilizar, la primera habilidad, que es que mostramos, la primera carta, de la biblioteca, si es una criatura, va a la mano, y si no, va al fondo, estoy intentando, buscar criaturas, porque no tengo, pero nos ha salido, desgraciadamente, un alzamiento de Garruk, que ahora también, hubiese venido, de maravilla, tenerlo, pero bueno, es lo que hay, estoy buscando criaturas, y así vamos aligerando el mazo, para que nos puedan salir antes, ahora la sierpe, va a tener, más dos, más dos, porque está Garruk, en la mesa, así que voy a pegar con ella, es una seis, seis, con vigilancia, dice que para con el bemote, no, se lo piensa, para con la tejedora, y bueno, como no tiene, arrollar mi sierpe, pues nada, muere su, su tejedora, pero bueno, ya nos hemos quitado la tejedora, que también está bien, eso le puede ralentizar, él tiene costes altos, si tiene anisa, que la tiene, en la mano, y le cuesta siete manás, pues eso ya va a hacer, que no la pueda echar, bueno, mete este maná, la podría meter, pero claro, la podría meter, no sé si se lo va a hacer, vamos a ver, tres manás, no va a meter criaturas, este Draco, que vuela, y siempre que ataque otra criatura, ataca ante objetivo, también volaría, si ataca con ella, y a ver, claro, está intentando meter, el número mayor de criaturas posible, pues para parar, para parar, él ha tenido que pasar a la defensiva, lógico, está muy cerquita, de morir, y tiene que, que tomar ahora, esa, esa estrategia, porque si me pega con él, con el behemoth, está muerto, en el siguiente turno, prácticamente, así que nada, nos da turno, se queda ahí a la defensiva, robamos carta, vamos a ver, vamos a intentar rematar aquí la faena, vamos a rematar la faena, venga, con Garruk incluso, me voy a esperar un poquito, vamos a apagar aquí, dos manás, le meto el arremeter, la criatura que controlamos, hace una cantidad igual a su fuerza, la criatura que no controlamos, si la criatura tiene la habilidad de arrollar, además, el daño sobrante, le entra al controlador, le voy a poner el arremeter, a nuestra sierpe, que es una 6-6, y si me voy a quitar a su behemoth, es muy parecida a la asechanza que tiene él, la carta de asechanza, es parecida, aunque la asechanza le mete un más 1 de ataque a la criatura, esta no, pero bueno, lo que hacen es muy parecido, hace daño a la criatura objetivo, le metemos la primera habilidad de Garruk, sumamos una lealtad, le robamos una carta, a ver cómo es, bueno, nos robamos, miramos una carta, era un bosque, así que va para el fondo, bueno, nos vamos quitando bosques también, para no seguir robando más maná, porque no me hace falta, lo que quiero son criaturas para rematar, le pego, y pego, así que, vale, él me para con esas dos, el gatito tiene arrollar, así que le entra a otro punto, de la sierpe no le entra nada, porque no tiene arrollar, pero le hemos limpiado la mesa, y le damos turno, le hemos limpiado la mesa, lo tenemos, yo creo que lo tenemos, a ver, a no ser que le salga ahora, yo que sé, no sé qué le podría salir, pues esto de que te regresa a la mano una criatura, o algo así, lo tenemos bastante de cara, aunque todavía él puede, puede buscar sus trucos, tiene cartas, si las tiene en mano, tendría cartas para hacer algún que otro truco, y fastidiarnos el ataque, parece que de momento no, va a meter criaturas para intentar parar, con esta concretamente también se rampearía, le daría mana verde y azul, y dos vidas, pero yo creo que la quiere ahora más para parar que otra cosa, y mete este conjuro, busca en su biblioteca una carta de tierra básica, la pone en el campo de batalla girada, y luego baraja su biblioteca, imagino que está intentando barajar, o sea, vaciar un poco su biblioteca, buscando que le salga algo más interesante, porque no debe tener en la mano, criaturas, debe tener otros hechizos, Anissa, pero no, no debe tener ahora criaturas, así que es nuestro momento, hay que aprovechar, le vamos a poner, vamos a hacer la última habilidad, de Garruk, hasta el final del turno, las criaturas que controlan, ganan, que no puede ser bloqueadas, así que vamos como si no fueran bloqueadas, así que nada, pegamos a placer, y hemos ganado la partida, y aquí ha quedado, aquí queda este encuentro entre Anissa y Garruk, comentaros que luego seguimos jugándolo, y bueno, en general, ganaba mayor número de partidas el mazo de Garruk, es un poquito más potente que el de Anissa, que es un poco más lento, pero habéis visto que el de Anissa es muy divertido también, y nada, si os ha gustado el vídeo, ahí vuestro pulgar arriba, quien no esté suscrito, pues oye, suscribiros, esto es gratis, y aparte estaréis al corriente de próximos vídeos que suba, y que disfrutéis mucho de vuestras partidas, y nos vemos pronto, hasta luego.